¿Cómo están amigos de Barcade? Bienvenidos a Falken VR sin Falken. No está Falky. No está Falky, pero tenemos un juego muy especial. Un juego que a mí me gusta muchísimo, pero me lo presento, me acompaña Manolo. Hola. También está el buen Miguelón. ¿Qué onda? Y también está Tierra. ¿Cómo están? Y vamos a jugar Dirt Rally VR. Esta DLC que salió para Dirt Rally, en el que básicamente incluye todo el juego en VR. Todo el juego. Todo el juego. Y también les vamos a explicar un poquito de qué viene Dirt Rally, además de que ya viene Dirt 4, que va a ser básicamente esto, pero para más chido. Vamos a empezar con... Oye, pero te veo con muchas cosas. Son 14 cables, Tierra. No mames. Son 14 cables. Si quieren jugar, o sea, cualquier juego de coches con VR y volante y pedales. Primero, hay que estar descalzo como Diego. ¿Estoy descalzo? Hay una buena razón. Buen talco, eh. Segundo, pues el volante es... No voy a decir profesional, pero es un volante muy avanzado. Y tercero, te tienes que convertir en Tetsuo de Iron Man y conectarte con toda esa cantidad de cables para seguir jugando. Este, pero a ver Diego, explícanos qué vamos a hacer primero. Pues lo primero que vamos a jugar es un Rally Cross, que es una disciplina no moderna, pero... Y le digo no moderna porque ya tiene bastantes años que se hace en Europa, pero está agarrando mucha fuerza ahorita con justo el WRX, el World Rally Cross Championship. Ok. Que justamente es el que es, digamos, la única categoría oficial que tiene Dirt Rally y que también va a tener Dirt 4. Las reglas de Rally Cross, ahorita no vamos a echar un evento completo porque sería muy largo, pero vamos a jugar una semifinal y luego la final. Ok. Básicamente está hecho para que el público que lo está viendo, o sea, la gente que está en la tele o la gente que está allá, se entretenga mucho, ¿no? Entonces, las reglas son bastante cool, es una pista muy corta, pero hay una de las vueltas de la pista, se llama la Vuelta Joker, en la que tienes que dar una... O sea, es un camino más largo y la tienes que tomar una vez por carrera. Entonces, se pone bastante bueno. Oye, este... ¿Y en México hay carreras? En México Rally Cross no se practica, o por lo menos no sé que se practique, pero en Inglaterra, que fue donde inició... ¡Ah, la madre! Esto está bastante cool, wey. Estoy sentado en un polo y ahí hay un mini... ¿Te gustaría ser copiloto, Miguel? Fíjate, aquí copiloto no hay porque es pista, ahorita nos vamos a meter al copilotismo. Oye, pero ¿este juego tiene la licencia de la WRC? No, solamente WRX, que es Rally Cross, pero WRC sí tiene. No, WRC es el campeonato mundial de Rallys, pero vamos iniciando, ahí podemos espejear. ¡Ay, hijo! Con cuidado, eh. ¡Ay, hijo! ¡Ay, ay, ay! Encomiéndate mucho a Dios, hijo. Oye, se pusieron muy agresivos. Oye, ¿y estos carros no tienen...? Ah, o sea, ¿me van a penalizar? No tienen opción de customizarlos así, con unos daditos ahí colgados. ¿Estaría bueno? O sea, retrovisor, o cualquier cosa. Oye, Diego, ¿por qué chocaste? Un altar ahí en el tablero. ¡Me pegaron! Yo no fui. Yo no choqué, me chocaron. Me chocaron. Entonces, básicamente, lo que es Rally Cross es una pista que combina pavimento con tierra. ¡Con tierra! ¡Tierra! ¡Tierra! ¿Esa sería la diferencia entre Rally Cross y la WRC? No, WRC son etapas, punto A, punto B. Y Rally Cross son carreras, como carreras de vuelta. Ok. Ahorita vamos a ir justo a una etapa de Rallys para que vean la diferencia. Pero lo que está muy cool de jugar en VR es que absolutamente todos sus puntos de referencia los tienes como súper, súper como a la mano porque puedes voltear a ver los apexes de la curva. A ver, yo creo que voltees para atrás. Muy chido. A ver, suelta el volante. A ver, suelta el volante. Oye, ¿te puede sacar la cabeza por la ventana también? Sí puedo. ¿No debes? ¡No debe! ¡Oh, wow! ¡Mamé! Por ejemplo, ahorita voy a tomar la vuelta de Joker. Pues eso lo haces aquí en un viaducto y ya te vuelvo más a ser un motociclista. Riesgo total. Esa es la vuelta de Joker, la que es más larga. ¿Qué beneficios te da? No, no te da beneficios, pero por reglamento tengo que tomarla una vez por carrera. Ah, ¿para que se balanceen como todos los competidores? Es para dar como más emoción a una carrera tan corta. Ok. Y para que los obligas un poco a jugar con estrategia en una carrera muy corta. Como no hay paradas de pits, es digamos... Hay una adición que tiene la categoría que está bastante cool. Pero, o sea, ¿la puedes tomar en el momento que tú decidas? En la vuelta en la que tú quieras. Ok. Por ejemplo, el UI aquí ya me dice que ya todos la tomaron. Entonces ya digamos que... Ya está parejo, ¿no? Aquí ya estamos parejos. Ay, güey. Esta es la semifinal. Realmente se juegan muchos hits. Y en la semifinal ya nada más los tres primeros pasan a la final. Que se corre de hecho a más vueltas. Porque otra vez prendidos los limpiadores. Eso lo hace el juego solito. Ah, ok. Ah, seguramente desprendes demasiado polvo y... Bueno, polvaderas por ahí, ¿no? Que ensucian. Supongo es... Es por eso, ¿no? Es que polvo eres y en polvo te convertirás. Ashes to ashes. Pues sí, ¿no? Pues sí. Ay, ¿y tú de qué país...? ¡Me penalizaron! ¿De qué equipo eras, hijo? Penalizaron. Perdí. Ah, perdiste. Uh, el peor. El peor. O sea, ya ni porque trae volante. Perdí. No, no, no. Ni modo. Pero vamos a hacer trampa y nos vamos a ir directo a la final. Oye, regresando a mis preguntas... Vamos a poner otra pista. A mis preguntas neófitas, otra vez. Entonces, entre diferencias de WRX y WRC, ¿los carros sí son similares o tampoco? Los coches son muy similares. De hecho, el chasis es prácticamente el mismo. La temporada pasada, sobre todo. Pero, de hecho, ahorita van a poder ver ahí la diferencia. Y aquí en el campeonato de constructores, ¿cuáles son las marcas sobresalientes? Tenemos Volkswagen, es de las que más le mete. Aquí, de hecho, ya está. Citroën le mete mucho. De hecho, Citroën, su piloto ahorita en WRX es Sebastián Loeb, nueve veces campeón de WRC. Nada más que ya se retiró de WRC y se fue a Rallycross de ahí nada más a pachanguear. Porque es una categoría que, de hecho, muchos usan de retiro. De hecho, ahí tenemos a uno de los pilotos de DTM. O sea, una categoría de turismos que no tiene nada que ver. Se llama... Olvidé su nombre, el peor. Pero, sigue corriendo ahorita. Mateus Ekström se llama. Ok. Un sueco. Por ejemplo, ya vieron, ahí está el mapita de la pista y tiene como una parte verde. Esa es la parte de Joker. Lighting Hill. Lighting Hill. Lo que empezó... El rallycross, de hecho, inicia porque... Los ingleses, en su afán de correr con lo que sea, porque así son... Es bastante chido. Oye, esa redecita, ¿para qué es? Para que no te mueras, güey. Ah, bueno. No, los coches de carga la tienen para que no te vayas a pegar con el vidrio. Para que no te saques. Medidas de seguridad. También para no sacar el brazo. Entonces, digo, aquí ya me adelanté a la final porque fracasé terriblemente en la pasada y me penalizaron por volarme. Ah, pero aquí hacemos trampa. Pero embarque hacemos trampa, siempre. Es parte del... Oye, ¿y sientes el frutazo de cuando ya alguien más te choca? En el volante un poco. Lo que hace muy bien Codemasters con los juegos de rally es todo el sentimiento de cuando pierdes tracción de las llantas. Así es lo que mejor hacen. Lo que hacen mucho los ingleses es que empezaron a acomodar pistas de carreras ya existentes y les empezaron a hacer un cachito de tierra. O sea, de hecho, este es un ejemplo. O sea, la pista real se sigue por allá, pero aquí hacen como un shortcut y la gente tiene tierra. ¡Tierra! ¡Tierra! Y así es como empezaron a hacer sus carreras y realmente empezaron a correr con lo que sea. Corrían así con el coche del vecino y les empezó a gustar más, lo empezaron a hacer profesionalmente. De hecho, la mayoría de las carreras así iniciaron. De... como amateur a pro, ¿no? No más... no más bien como de que fue así como, güey, queremos competir con estas cosas, ¿cómo lo hacemos? Ah, ok. Y se fueron haciendo las elecciones. Todas las carreras se iniciaron así, de hecho. Pero Rally Cross, pues es la cosa más europea del mundo. Oye, hablando de Rally VR, necesitas tener el juego completo, ¿no? El primero, o sea, sin VR. Ya venden un bundle que viene con todo, pero es un DLC que de hecho no está en América. Si lo quieren, tienen que comprar el juego en la versión, en una cuenta americana. Sí, porque obviamente ya no tenemos VR en México, en Latinoamérica, entonces está una cuenta gringa. No, mira. Ay, hijo. No, no más. Yo creo que esa vuelta la tomaste muy, muy bien. La tomé terrible. Mira, aquí voy bastante bien porque... Oye, hijo. El de adelante no ha tomado el famosísimo Joker. El comodín. Ah, pues es un comodín. Es un comodín. Pues el guasón. Pero aquí ya son seis vueltas, una pista muy corta. Y ya solo tengo que esperar a que este tome el Joker para... Oye, por ejemplo, para los chiados que quieran comprar un volante, ¿qué recomiendo? Oh, excelente pregunta. Pues mira, es difícil. Primero tienen que evaluar qué consola tienen para... Para la Play 4. Para la Play 4 yo recomiendo el que estoy usando. Es un G29 de Logitech. El G25 y G27 ya no tuvo soporte para PlayStation 4. Sí para Play 3. Entonces si tienen Play 3, pues váyanse por el otro. Pero el G29 funciona en Play 4 y PC. También hay una versión para Xbox. Pero por alguna razón en Latinoamérica solo venden el de Play. Realmente no sé cuál sea la razón. Pero se llama G29.0. Es el mismo volante, pero con los botones de Xbox One y el soporte para Xbox One. Y ya incluyen los pedales. Incluyen los pedales. Además de que los pedales del G29 vienen completos. O sea que tienen acelerador, freno y clutch. Lo cual está muy cool. Y además de que ya el resorte del freno es un resorte mucho más duro. Lo cual te da un feeling mucho más de... Mucho más real. De coche de carreras. Ustedes si frenan en un coche normal, pues lo van a sentir muy suavecito. Pero en un coche deportivo de carreras el freno es duro porque es mucho más directo. Es bastante interesante. Y también porque le quitan ayudas para bajar el costo del coche. Es como que la marca Logitech siempre es como buena, bonita y barata. Este lo pueden encontrar en $4,000 pesos por Amazon. Pero por ejemplo... La colegiatura. La colegiatura. Pero lo que está chido, de hecho en Xbox funciona la mayoría de los Thrustmaster. Son muy buenos volantes y hay digamos mucho más versiones. Entonces pueden comprar una muy barata o una muy cara. La más cara de Thrustmaster es la T500. Que cuesta como $12,000 pesos. Pero es muy buen volante de Tecnetos. Oye, ¿qué le recomiendas a los muchachos que les gusta tomar al volante? Les recomiendo que no usen VR porque se van a marear horrible. Les recomiendo que vean a sus amigos jugar. Oye, pero yo creo que VR para experiencias psicodélicas sí está padre. Cuidado. Tú jugaste ahí con este... Yo jugué este juego del escarabajito. Ah, Thumper. Oye, qué bárbaro. Qué bárbaro. Eso bajo el influjo estaría... Loco, bro. Loquísimo. Acaban de... De hecho, bueno, ya vieron... Pero hay unas que son pistas abiertas. Bueno, carreras que son como en terreno. Vamos a Rally. Rally es una disciplina diferente. Ok. Que básicamente... Aquí voy a poner Gales porque me gusta mucho. Oye, y esos carritos cuadraditos... Cardiff. Corren chido. Vamos a ponerle Open. A ver, según yo voy a Turbo Fallar, güey. Vamos. Oye, ¿tú crees que si te pusieran un ventilador... La experiencia sería más completa? Exacto. No estaría mal porque estoy sudando mucho. Sí, si estoy sudando mucho es bastante frenético. Y un poquito de popó de vaca, ¿no? Para que sienta campirano. Ventilador y le avientas ahí como polvo. Sí. En la cara puede ser, ¿no? No, pues ya 4DX. Exacto. Oye, la máxima experiencia. El otro día fui a la experiencia esa 4DX. Sí. Qué basura. Una estafa, ¿no? Una basura. Oye, Red Bull aquí no tiene coche, sí, ¿no? El equipo de Volkswagen, que de hecho dejó de existir para la temporada 2017 de WRC, que era además el campeón, estaba patrocinado por Red Bull. El equipo en sí, como Fórmula 1 que tiene Red Bull, no existe. Ahora, lo que vamos a jugar ahorita, que es Rally, requiere como 5 veces más concentración que Rally Crush. Rally Crush es un poquito más casual. Ah, bueno, pero aquí nosotros te vamos a decir para dónde, ¿verdad? Este, voy a escuchar un poco mejor el juego, de hecho. Ah, pero si me quieren distraer, adelante. Adelante. Mira, Diego, lo primero que vas a hacer es ir a estrellarte contra un árbol. Acelero. Me dijimos aquí, un Ford Fiesta. Ah, de Uber, ya andas de Uber. Ya andas de Uber, y aquí anda mi compa, Manolo. Hola, mucho gusto. Que ahí dice las curvas que tienen que pasar. Que trae ahí las cartas de la novia, ¿no? Ahí las traigo, sí. Ya me contaron. Bastante cool el interior de los coches. Digo, el detalle no es tan definido, porque VR es un poquito más... Le bajan un poco gráficamente para que los cuadros por segundo no bajen. Pero está bastante cool. Aquí le voy a adelantar al counter para que pueda iniciar. Y básicamente es una etapa de A a B. Yo no me sé la etapa. Básicamente este don me está diciendo lo que tengo que hacer. Para arriba, para arriba, para... Esto sí sería más cercano a una experiencia de... Exactamente. Ah, es para otro lado. Y... Oigan, echa reversa. Qué mareador es. Es que andan ahí pavimentando. Ah, mira, ahí están saliendo las flechitas de Padón. Sí, tienes que ir medio campechaneando entre ir viendo las flechitas y escuchar. Lo ideal sería solo escuchar. Pero también por el hecho de tener que estar hablando. No se distrae mucho. ¿Y ahí donde hay en Mazamitla o qué? Mira, aquí estamos en Gales, pero se parece a La Jusco. Ah, La Jusco. Podríamos decir que es La Jusco. Ah, pues nada. Ahí como si fuera rumbo a los arenales, ¿no? Nada más por unas pesadillas. Ahí ahorita se te atraviesa la señora. Ahí sale un encobijado por ahí. Es como esta subida al desierto de los leones. ¿Qué te parece? O cuando vas a... ¿Cómo se llama? Al convento. ¿La montaña esta donde todas las niñas fuera se toman selfies? El La Jusco. ¿Cómo? El levado, el levado, el levado. No, el levado de Toluca. De Toluca del chorizo. ¡Chorizo power, brother! Básicamente, ¿cómo funciona el rally? Pues esta dieta va diciendo las notas. Las notas van por números. Los números quieren decir que es una curva. Seis es lo más abierto, uno es lo más cerrado. Pero hay unas curvas especiales que son... Herping y... Acute. ¿Qué pasa? Que son muy cerrados. Oye, ¿tú alguna vez platicabas de esa historia de unos brothers? Creo que no sé si eran el de Dakar. Que antes de la... De a 10 metros o 100 metros de la meta se les queda el coche, ¿no? Oh, Carlos Sainz. Sí, no, ese era el WRC. Que... Básicamente lo que pasó ahí... Fue que este dude... El campeonato mundial de rallies. Justo en el rally de... No sé si era el de Gales o el de Inglaterra. Que era muy parecido a este. A 500 metros... A 400 metros de ser campeón del mundo... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Hasta lo sentí. Por ahí está, ¿eh? Por andar platicando. A platicar, sí. Por andar... Sí, a 400 metros su Toyota Corolla las dio. Y este español, Carlos Sainz, muy famoso. De hecho, su hijo es el piloto de Fórmula 2. La mejor categoría. La peor categoría. Pero que se le frenó y... Se le fregó el coche a 400 metros antes de acabar. Y solo tenía que acabar para ganar porque... Toby Makinin, que es el que gana el campeonato en ese momento... Estaba... Se le paró también ese coche. No, estaba retirado y ya... Nada más Carlos Sainz tenía que acabar la etapa para ganar. Y faltando 500 metros... ¡Ay, güey! Qué difícil está hablar y manejar. Faltando 500 metros se le frega el coche. No, no podría ser Uber. No podría ser Uber. Hay güey, manejo mejor que lo sube. Oye, ahí te va la clásica pregunta pitera. Dime. ¿Y cómo es la presencia de mexicanos en esa categoría? No, vaya... No, buena pregunta, buena pregunta. Hay un piloto bastante bueno. Se llama Benito Guerra. Ah, Benito Guerra Latatí. ¿Sí? Porque él fue campeón de... Latto. La categoría de producción. Digamos, la categoría previa a la máxima en WRC. En su momento sí era la previa. Era que era PWRC, creo. Era la de producción. Exacto, campeonato de productores. De productores. Y él es muy buen piloto. Pero la historia clásica de... Voy a echar una etapa más. Pero elijan ustedes dónde quieren. A ver, este, déjale. Tenemos Grecia. Vamos a Grecia. Grecia. Vamos a Grecia. Finlandia es muy chido porque es muy rápido. Alemania es pavimento. Mónaco es pavimento con hielo. Ve con Schuster. Es pavimento con hielo. Sí, ve con Schuster. ¿Con Bernd? ¿Bernd Schuster? Entonces, vámonos a Mónaco. Mónaco se pone bueno. A ver. Oye, este, por ejemplo, para el que no tenga volante con control, ¿qué tal está? O sea, VR, control. Digamos, yo sí diría que es la mitad de la experiencia. Ok. Vamos a elegir uno de los clásicos de clásicos. Es el Subaru Impreza de Peter Solberg. Un grande también del realismo. Híjole, sin volante no me lo estoy imaginando, Tierra. Así te lo pongo. Ok. De hecho, jugar a Drive Club con control está muy chido, pero la experiencia con volante está muy cool. Ahorita, de hecho, van a ver. No, pues vayan sacando sus licencias. A donde yo mueva el volante, se mueve el volante del juego, entonces... Mira, para manejar ahí en Westeros. En Westeros. Ahorita vamos a ir a Winter's Coming. De hecho, el Rally Mónaco es uno de los rallies más famosos de todos. Y Colt de Turrini es la etapa más famosa del Rally Mónaco. Que, pues, la tenemos en This Rally. Eso está bastante cool. Oye, entonces, ¿qué pasó con Benito Guerra? Benito Guerra... Ay, güey. Básicamente, nadie lo apoyó. O sea, él tuvo casi, casi que... Estuve buscando esos patrocinadores. Guanajuato lo apoya mucho para correr el Rally en Guanajuato, pero es el único que puede correr. Correr Rallys está igual muy caro. No es Fórmula 1, pero es muy, muy caro. Y, pues, básicamente, ahí tuvo el problema de que... Digamos, ya no pudo seguir avanzando porque le faltaba dinero. Sí, yo fui hace poco a la carrera Panamericana, en la etapa de Chapa de Mote. Y Benito Guerra estaba conociendo un Mini Cooper. ¿En serio? Sí. Porque, a ver, aclárame eso, ¿no? En la carrera Panamericana hay como la carrera de los Mini Coopers, la de los autos clásicos, la de la disminución... La carrera Panamericana tiene muchas categorías. La principal es la de los coches estos gringos grandotes, que es, digamos, lo más clásico, ¿no? La carrera Panamericana original, pues, en la carrera que salía en Estados Unidos, acababa... No me acuerdo si en Belice, o sea, pasaba por todo México, bajaba todo. O terminaba en el sur de México, realmente no me acuerdo exactamente, pero... En el sur de México, en los 50 y 40, creo, eran... Y 60, era muy, muy, muy clásica. Pues hasta sale en la película esta de mecánica nacional, ¿no? No sabrían esa. No vieron esa, donde... Donde... Donde Freddy Van Buren, el expiloto, gana dentro de la carrera ficticia de la película, del campeonato. Y retratan ahí una etapa de la carrera Panamericana y de cómo toda la gente que va a presenciar esa carrera se enfrascaba en el exceso y en el halcón. Sí. Sale Sara García. Creo que ya se parecía, sí, sí, sí. Que es más como el punto, o sea, como ver otra perspectiva de... Ajá, o sea, la carrera es lo de menos, ¿no? Sí, 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 es como ver como el estilo de vida que lleva esta gente. Ajá, ya, ya. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué tan resbaloso está ahí? Está horrible. El volante está muy suelto, o sea, a comparación de la tierra. Tierra. En la que estábamos ahora. Tierra. Está súper, súper suavecito, o sea, lo puedo mover muy fácil. Pero, por ejemplo, aquí entramos a pavimento y se pone un poco más duro, como mi... Duro, 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 duro. Oye, ¿y mueren muchos en el rally? Por suerte no, ya los coches son muy seguros, pero sí hay, digamos, en rallies regionales. Esos que están ahí en... Sí, sobre todo esa gente irresponsable que luego está a un metro de los tarros. Pues si han ido al rally León, sabes que siempre están, antes de que pasen los coches, pasan unos coches que se llaman barredores, que básicamente lo que hacen en esos coches es checar que la gente no esté mal posicionada. Por ejemplo, no estaban mal. ¿Coduct Masters qué pasó? Por lo general, te piden que no estés en la parte de afuera de la turba. Yo quisiera ese trabajo, el de ser el coche barredor. Como don barredor a un mero. La chamarra. Oye, ¿cuánto cuesta esto de DLC, Diego? El DLC está en 15 dólares. Ok. Bueno, si tienen de rally gringo, pues vamos a tener que gastar los 15 dólares. Si tienen de rally lo han comprado aquí en México, pues tienen que ir... No sé si haciendo una cuenta gringa. Si lo tienen físico, creo que pueden hacer una cuenta gringa, tener el juego físico Y comprarle el DLC en la tienda gringa Ok A estos muchachos de Ghostmasters Fantástico videojuego de Israel Y ahorita termino esta etapa Que está increíblemente difícil Pero según yo lo hiciste bien Oye, ¿tú qué chamarra preferirías? ¿La de Don Barredora o la del Rey de las Barredoras? Yo voy Don Barredora, ¿eh? No, Don Barro ¿Don Barro? Don Barro, sin duda No puedes atropellar a gente No, el juego no te deja Porque si no sería a ti Yo luego, luego pensando en destrucción Oye, hice bien esta última etapa Te fue bien, ¿eh? Con un coche fácil Pero nos despedimos Gracias, Tierra No, gracias a ti Miguel López No, hombre, un placer, ¿eh? Y Manolo Gracias, gracias Saludos Jueguen de Israel y VR si pueden Yo recomiendo 100% de su experiencia Cualquier juego de carreras VR Es una maravilla Y con volante, pues mejor Ahorita no encuentro mejor experiencia Que Dish Rally Pero ya veremos Cómo le va a Gran Turismo Y a... Y a... ¿Cómo se llama? Pues Coldmasters con Dirt 4 Que seguramente Pues ya le va a integrar VR Digo, ya lo hizo en su juego anterior Que es Dish Rally Pero nos vemos Gracias por todo No estuvo Folky Pero me tocó a mí hacer VR Pues es que ya te conectas Todo el tiempo el VR, digo Ya, ya suéltalo Fun Pero fun Fun Aloud No Y Y Y Y Y Y